Aquí estamos en la artriz señores, una vez más, aquí les presento cosas para niñas Miren gomitas, trae 15 gomitas para el cabello, miren esta otra Miren cintillo Miren rolos, de todo hay aquí Cepillo Y anillos Aquí crema, miren, para el cuerpo También hay sopa Usted también, el color que ustedes quieran Aquí les siguen presentando, voy a pasar para niñas Miren que lindo Miren esto Estos son pampers Con el muñequito de la película Y aquí productos para limpieza Para baño, cocina Cuarto Aquí está la cristalería Aquí les sigo presentando un nuevo producto Para el hogar Para el hogar También miren comida Miren que largo es esto Miren Miren Miren